Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breitker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que pienso es muy, muy importante y quiero compartir contigo sobre este tema hoy en día. Hace dos semanas pasadas hablé de las teorías del rapto y mencioné que había en mi vida muchos que pensaban que el rapto vendrá en tal año y estaban equivocados, no vino, pero habían otros que están pensando quizás en el futuro vendrá al rapto muy pronto. Y di esta enseñanza para mostrarte que yo pienso que estamos muy cerca de la venida de Jesucristo al rapto. Pienso que vendrá muy pronto el Señor Jesucristo al rapto. Algunos están pensando, mire, ya es el año 2018 y al 15 o 14 de mayo va a celebrar Israel 70 años de haber sido comenzado como una nación. 70 años, aniversario de Israel en mayo de 2018. Y algunos están pensando, mire, será buen tiempo para el rapto, verdad, para que venga el Señor porque la tribulación es cuando Cristo va otra vez trabajar con Israel. Entonces, ¿es posible? Algunos están diciendo y yo digo, wow, sí, quizás es posible, es una posibilidad, verdad, quizás vendrá muy pronto el Señor Jesucristo. Y entonces, por esto le digo que estoy esperando al rapto. Entonces, estuve pensando el otro día, wow, si el rapto viene muy pronto y es cierto que quizás el rapto vendrá en mayo de 2018. Esto es el principio de abril, yo solo tengo entre cuatro y seis más sermones para predicar y ya me voy. Entonces, yo no sé si viene en esta fecha, pero si es una posibilidad, ¿cuáles son los últimos sermones que debo predicar yo? Y un pensamiento que tenía yo era, bueno, me gustaría, mi deseo es predicar otra vez sobre la salvación. Yo quiero que sean salvos, muchos, yo quiero que acepten al Señor como su salvador, todos, para que no quedan aquí. Yo quiero que todos van conmigo al rapto y que no están aquí dejados, verdad. Entonces, pensando y orando en esto, Dios habló a mi corazón diciendo, mire, yo quiero que prediques otra vez sobre la salvación y la importancia de la sangre y cómo ser salvo. Y este mensaje es para aquellos que todavía no son santos. Y yo quiero explicar bien para que puedas entender lo que es la salvación, porque hay mucha confusión hoy en día sobre el tema de cómo ser salvo. Hasta en el cristiandad o el cristianismo, hay muchos que tienen falsa doctrina. Y hay muchos que están en Romanos 10 y nunca van a Romanos 3. Entonces, en este mensaje estuve pensando, mire, me gustaría explicar la diferencia entre Romanos 3 y Romanos 10. Porque muchos hoy en día, cuando van a ganar almas a Cristo, siempre quieren llegar a Romanos 10. Y olvidan la importancia de Romanos 3. Romanos capítulo 3 es muy importante. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi salvador por medio de leer, leer Romanos capítulo 3, versículo 25. Pero hoy en día, en vez de ir a este pasaje, un pasaje muy claro para mí, yo recibí al Señor por medio de leer esto. Muchos hoy en día quieren ir a Romanos 10.13. Y yo pienso que hay mucho abuso, podemos decir, de Romanos 10.13. Muchos están usando este versículo y hablando de esto. Un versículo bueno, ¿verdad? No tengo ningún problema con Romanos 10.13. Pero yo pienso que uno debe explicar Romanos 10.13. Y Romanos 3 explica muy bien lo que está diciendo Romanos 10. Y lo que veo yo hoy en día es muchos cristianos olvidando el mensaje de Romanos 3. Y yendo solo a Romanos 10. Y no explican bien cómo ser salvo. Entonces mi deseo hoy es explicar bien cómo es ser salvo. Y si Dios permite mostrar cómo hay mucha, cómo es la palabra que busco, ignorancia entre muchos de cómo ser salvo. Y cómo muchos hoy en día están engañados en muchas maneras de cómo ser salvo porque no entienden la importancia. Bueno, primeramente vamos a Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 45. Y yo te voy a explicar por qué yo hablo de la diferencia entre Romanos 3 y Romanos 10. Porque mucho en el cristianismo de hoy solo enfocan en Romanos 10. Y olvidan de enfocar en Romanos 3. Y Romanos 3 tiene mucho mejor presentado la explicación de cómo ser salvo. Porque entonces van a 10 cuando 3 contienen mucha más información de cómo ser salvo. Entonces me gustaría explicar y hablar más de esto. Vamos a Lucas 24, 45 primero. Lucas 24, 45. Aquí tenemos al Señor Jesucristo hablando. Había resucitado Jesús y empieza a hablar con sus discípulos. Y leímos en capítulo 40, en versículo 44, que Él habla de sí mismo mostrándoles las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en las profetas y en los salmos. Todo del Antiguo Testamento, todo que había en aquel tiempo, que era escritura. Jesús dijo, toda la escritura habla de mí. Y que yo he hecho en la cruz. Habla del Evangelio. Jesucristo usó toda la Biblia para explicar quién era y lo que Él había hecho. Hoy en día hay muchos que solo van a Romanos 10. Olviden lo demás de la Biblia y solo quieren ir a Romanos 10 para decir, esta es salvación. ¿Debemos hacer esto? Cristo no lo hizo. Cristo usó toda la Biblia. Romanos 3 viene antes que Romanos 10. Y Romanos 3 habla mucho más y aclara lo que dice el versículo 10. Entonces yo digo que nosotros debemos tener toda la Biblia. Y el propósito de dar las escrituras de Jesucristo era el versículo 45. Entonces les abrió su entendimiento para que entendiesen las escrituras. Jesucristo quería que ellos pudieran entender las escrituras. Quería abierto los ojos de su entendimiento. Y mi deseo hoy es abrir los ojos tuyos del entendimiento para que puedas entender lo que es la salvación. Y quiero explicar que veo hoy en día muchos que dicen que son cristianos. Y yo pienso que ellos no expliquen bien como ser salvos. Porque ellos muchas veces van a Romanos 10 en vez de Romanos 3. Ahora, tú puedes ir a Romanos capítulo 10 si deseas. Pero hay que explicar todo para que el pecador puede entender. Bueno, te voy a explicar todo, pero antes vamos a 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15 dice, Estudia con diligencia. Presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de avergonzarse. Que traza bien la palabra de verdad. Pensé en llamar este video, llamar este mensaje. Pensé en poner el título de este mensaje como Cómo trazar bien la salvación. Pero decidí usar este título en vez de esto, ¿verdad? Romanos 3 o Romanos 10. Porque quizás en el futuro quiero usar este título, ¿verdad? Trazando bien la salvación. Pero hoy lo que quiero hacer es hablar de la diferencia entre Romanos 3 y Romanos 10 en cuanto a la salvación. Muchos hoy en día no leen todo el libro de Romanos. En vez de leer todo el libro, ellos solo leen capítulo 10. Y busquen a la salvación en capítulo 10. Y olviden leer capítulo 3. Mire, cuando un libro empieza, debemos leer todo lo que dice el libro al principio. No solo enfocar lo que dice casi al fin. Para entender de qué habla Romanos 10, necesitamos entender primeramente Romanos 3. Y yo veo hoy en día muchos que dicen que son cristianos que no están enseñando bien la doctrina sana. Están enseñando fuera de contexto Romanos 10. Y olviden enseñar bien todo el libro de Romanos, pues todo, todos los epístolas de Pablo, pues todo la enseñanza de la salvación del Nuevo Testamento. Y aún del Antiguo Testamento. Vamos entonces a Actos capítulo 20. Vamos a hablar de este hombre, Actos capítulo 20. ¿De qué hablo yo? Bueno, te voy a explicar. Déjame por favor leer este versículo, este pasaje. Y de ahí voy a explicar de qué estoy hablando la diferencia entre Romanos 3 y Romanos 10. Ok. Actos o Rechos capítulo 20. Empezando en versículo... Oh, vamos a ver. Versículo 24. Actos 20, 24. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo, está hablando a los ancianos, a los pastores de aquel lugar. Y está aquí a punto de salir a Roma y está diciendo que él no va a ver más a ellos. Y entonces él está diciendo, tengo que salirme a Dios. Y estas son las últimas palabras de Pablo a tales personas. Y mire lo que dice. 24, más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo quiero que recuerdas de mí como el que guardó bien mi ministerio y que prediqué el Evangelio de la gracia de Dios. Mi testimonio debe ser que yo guardé bien el Evangelio, prediqué bien el Evangelio. Di el Evangelio a todos. Él quería ser recordado como un varón que predicó fielmente el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, versículo 26 dice, Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo estoy puro de la sangre de todos. Que es una cosa decir, ¿verdad? Yo estoy puro de la sangre de todos. Porque en su mente, él predicó bien el Evangelio para que todos pudieran entender. Nadie tenía excusa. Nunca escuché. Él predicó a todos lo que es el Evangelio. Y lo predicó claramente. 27, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo, mire lo que yo hice. Pablo dijo que yo prediqué todo el consejo. Todo el consejo de Dios. ¿Dónde voy a poner eso? Todo el consejo. Todo. No predicó un poco el apóstol Pablo. No predicó algo fuera de contexto. No mencionó un poco de un libro, pero no de todo. Igual que Cristo, él enseñó todo, como Cristo dijo en Lucas, todo en las profetas y Moisés y los samos de mí. Pablo predicó todo la Biblia. Y dice, y todo habla de Cristo y su sangre derramada. Yo también quiero seguir a Pablo, predicar todo el consejo de Dios. No solo un parte, un poquito. Quiero enseñarlo todo. Y aquí dice en versículo 27, todo el consejo de Dios. 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Sobreveedores, que es un sobreveedor, uno que está viendo a los otros, cuidando al rebaño. Está hablando a muchos pastores el apóstol Pablo aquí. Para apacentar la iglesia. ¿Qué debe hacer un predicador? Apacentar, dar la palabra de Dios como si fuera alimento, ¿verdad? Dando alimento a su rebaño. Dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Mire a la sangre. El apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Pablo dice, mire, esta es la sangre de Dios. Y el mensaje que quiero que prediques es de la sangre de Dios. Porque la sangre de Dios compró la iglesia. Era el precio. El precio dado de Dios para comprarnos era la sangre de Cristo. Que importante es, está diciendo el apóstol Pablo, yo di todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios, toda la Biblia, habla de sangre, salvación por sangre. Y es la sangre de Cristo que nos compró. Ahora, mire lo que dice el versículo 30. El apóstol Pablo dice, mire, muchas lágrimas derramé. Pensando que van a venir malos, que van a venir hombres perversos, que van a venir, como dice aquí, lobos, rapaces. Para agarrarles y para apartarte del evangelio verdadero. Para esto lloró el apóstol Pablo, pensando que van a venir malvados, que van a predicar otro evangelio, que van a hablar cosas perversas. Hablando aquí, dice que aquellos que vienen después de él, hablarán cosas perversas. En la era de esta parte de la Biblia, yo pensé en lo que dice Gálatas. Lo que dice Gálatas, en capítulo 1. ¿Qué es una cosa perversa? Es una cosa pervertida. Aquellos malos lobos que vienen, vienen y entran en la iglesia para enseñar cosas pervertidas. Gálatas 1.7 dice, bueno, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. 7. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí son los lobos. ¿Y qué hacen? Hablando cosas perversas. Están pervertiendo el evangelio de Cristo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Ten cuidado con los que entran para cambiar el evangelio verdadero con otro evangelio. Hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál es el evangelio? Pues el evangelio es 1 Corintios 15. 1 al 4. Y un momentito yo voy a leer esto. Pero quiero hablar primeramente de la diferencia entre Romanos 3 y Romanos 10. Hoy en día yo veo dos grupos de cristianos. Un grupo es un grupo que habla bien. Predicando igual que Pablo que la salvación es por la sangre. Y todo depende en la sangre. Que dice Romanos 3.25 que la salvación es por la fe en su sangre. Todo depende en si has confiado en la sangre de Cristo. Esta es la salvación. Y aquellos que prediquen esto, como yo, ponen la énfasis en la sangre de Cristo. La importancia de confiar en la sangre. Esta es la enseñanza correcta. Y yo me gusta leer y leo mucho. Y a través de la historia de la iglesia de Pablo hasta hoy. Yo veo muchos cristianos verdaderos que dicen. Hay que confiar en la sangre para ser salvo. Pero también yo veo otros. Que dicen que son cristianos. Pero omitan la sangre. Olvidan predicar la sangre. Ellos han inventado enseñanzas nuevas. Cosas así que dicen. Hay que pedir de Dios la salvación. Otros que dicen. Hay que venir a Cristo. Y hay que pedirle a Cristo entrar. Entrar. Entrar es con E. Entrar en su corazón. O algunos que han dicho. Invite. Invite a Cristo entrar. En su corazón. En su corazón. En la historia de la iglesia. Que los verdaderos cristianos siempre predicaban. Por fe en la sangre eres salvo. Esto es una cosa nueva. Solo tiene como 100 años. En que hay gente apartaron. En que hay gente apartaron de la sangre. Y fe en la sangre. Que es el mensaje verdadero. Y empezaban a decir. No. La salvación es por la boca. Es por pedir. Es por lo que tú dices. ¿Verdad? Es lo que dices. Tú tienes que decir la oración del pecador. O tú tienes que pedir de boca. Oh Señor. Sálvame. Entonces ellos dicen. Que es por lo que tú dices. O oras. Y por esto. Eres salvo. Oras. Bueno. Este es el mensaje correcto. El mensaje. De la salvación. Del evangelio. Que veo yo. Es. Fe en la sangre. Viene de Romanos 3.25. Pero el evangelio moderno. Que escucho mucho. De todas partes. Es el evangelio de. Ok. Siempre va a Romanos 10.13. Hoy en día. Hay una enseñanza. Que se llama. La calle de Romanos. Y yo no estoy en contra. De esto. Pero. ¿Sabes qué? Yo veo que muchos. Que usan a esto. Solo usan pocos. Pocos versículos. Y yo no veo. Ninguno de los versículos. La sangre de Cristo. La calle de Romanos. Fue inventado. Varios años atrás. En los años 50. 60. Había en los Estados Unidos. Un predicador. Que se llamaba. Jack Hiles. Jack Hiles. Era un estudiante. De este hombre. Que se llamaba. John R. Rice. John R. Rice. Era un predicador. Bien conocido. En los Estados Unidos. Uno que predicaba. Bien la salvación. Por la fe. Y la sangre de Cristo. Y él enseñó. A Jack Hiles. Como ser pastor. Pero al morirse. Al momento de fallecer. Un poco antes de fallecer. John R. Rice. Dijo. Aquel Jack Hiles. Es un monstruo. Así son las palabras últimas. De este predicador famoso. Porque él miró. Lo que estaba haciendo. Este predicador grande. Jack Hiles. Ya se falleció. Este Hiles. Años atrás. Pero Jack Hiles. Era muy famoso. Por decir. Que la manera. De ganar ramas a Cristo. Es por usar. La calle de Romanos. Y esto. La calle de Romanos. Es. Vaya a un pecador. Dale. Solo tres o cuatro versículos. Y todos tienen que ganar ramas a la misma manera. Con solamente estos pasajes. Y nada más. Vaya con ellos. Con Romanos 3.10 y 3.23. Después muestra los romanos 5.12. Después muestra los romanos 6.23. Y después. Siempre debes ir a Romanos 10.13. Y de allí. Tú debes decir. Ahora. Ora conmigo. Y ellos dicen. Que es por la oración. Que eres salvo. Y esta es la enseñanza. De muchos cristianos hoy en día. La calle de Romanos. Y quieren ganar ramas a Cristo. Por esta forma. Pero yo tengo pregunta. ¿Dónde está la sangre? ¿Por qué están yendo a Romanos 10. Y olvidando Romanos 3.25? Si usan Romanos 3. Dos veces. Pero no van. A ver si quedan otros. 25. Que dicen que la salvación es por la fe en la sangre. ¿Por qué? Y muchos hoy en día. Que dicen que son cristianos. Están. Intentando. A ganar ramas a Cristo. Por medio de decir. La calle de Romanos. Es como ser salvo. Estos versículos. No más. Y termina con Romanos 10.13. ¿Qué dice Romanos 10.13? Porque todos que invocan al nombre del Señor. Serán salvos. Ellos dicen. Por boca. Eres salvo. Dicen ellos. Entonces de boca tú debes orar conmigo. O de boca tú debes pedir a Dios la salvación. O por boca tú tienes que hacer la oración del pecador. O por boca tú tienes que pedir a Cristo entrar. O invitar a Cristo en su corazón. ¿Esto es como ser salvo? ¿Por qué tiene este mensaje menos que 100 años? ¿Por qué podemos ver a través de toda la historia de la iglesia? Eres salvo por fe en la sangre. ¿Dónde está la sangre? En Romanos 10. Lo que está predicado hoy. No lo veo. ¿Por qué el cambio? Muchos están despertando y mirando. Que no, no. Esto no es. Esto es un evangelio nuevo. Moderno. Esto deja a muchos perdidos. Porque esto no habla de la sangre. Uno puede hacer una oración y no ser salvo. El testimonio mío era que esto era el evangelio que yo agarré al principio. De 13 años pensé que Romanos 10.13 era el evangelio. Y de 13 hasta el año de 18 años. Cada noche oré la oración del pecador. Pidiendo, oh Señor, sálvame, sálvame. ¿Fui salvo? No, porque yo hice esto, pero mi fe ni estuvo en la sangre de Cristo. Y ve, yo quiero que tú puedas ver que uno puede seguir a Romanos capítulo 10 y hacerlo, y hacer algo de boca y todavía están perdidos. Porque no están confiando en la sangre. En otras palabras, uno puede invitar a Cristo en su corazón, o repetir la petición del recador, o pedir la salvación. Uno puede hacer esto sin confiar en la sangre. Si hace esto y no confía en la sangre, ¿es salvo? Yo digo que no. La Biblia enseña que la salvación es por la fe en la sangre. Entonces yo te voy a explicar de esto. Yo no soy el único que predica así. Hay muchos libros. Aquí está un libro. Siete razones en que no debes pedir a Cristo entrar en su corazón. Porque no hay ningún versículo en la Biblia que dice, hay que pedir a Cristo entrar en su corazón. Esto es una cosa moderna. Que muchos sacan de Romanos 10, 13. Pero no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice, invite a Cristo entrar en su corazón. Dicen, no, revelación capítulo 3. Dios está tocando su corazón. No, no, mentira. Hay que leerlo. Está hablando a una iglesia Jesús. Tocando la puerta de una iglesia diciendo, yo quiero entrar. No de corazón. Aquí hay otro libro que hace poco agarré. Se llama, hay que dejar a pedir a Cristo entrar en su corazón. Porque muchos que agarran a esta enseñanza, y ellos piensan que la salvación es pedir a Cristo entrar en su corazón. Ellos cada noche oran la misma oración. Señor, pido que entres en mi corazón. O Señor, te pido que entres en mi corazón. Y ellos están confiando en Romanos 10, 13. No entienden de qué habla Romanos 10, 13. Ellos piensan que es por boca. Y lo que está dicho de boca, ellos piensan que lo que tú dices es lo que salva. O lo que está dicho. ¿Somos salvos por lo que hagamos o decimos? ¿O somos salvos por fe en lo que Cristo ha hecho? Esto es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo que nos salva. No lo que hagamos o digamos nosotros. Ahora, yo quiero clarificar también. Yo no estoy en contra de Romanos capítulo 10. La cosa que no me gusta es cuando uno mal entiende Romanos capítulo 10. Y lo que yo veo es muchos dando énfasis más en Romanos 10, 13 y en la boca, en lo que tú haces de la boca. En vez de dar la énfasis en confiar. La salvación es por fe. Es por confiar. Es por creer. ¿Sabes qué? Uno puede pedir a Cristo entrar su corazón sin creer en la sangre de Cristo. ¿Tada persona está salvo? Todavía no. Ha dicho algo con su boca, pero no ha creído de corazón. Entonces, lo que yo quiero es predicar bien el Evangelio. Para que la gente pueda entender. Por esto llamo a este mensaje Romanos 3 o Romanos 10. Muchos hoy en día, solo Romanos 10 y no quieren hablar de Romanos 3. No, es importante que hablamos de la sangre. Mira, esta enseñanza de solo Romanos 10 o la calle de Romanos completamente olvida la fe en la sangre. Entonces, yo veo y he visto muchos que ni son salvos porque tienen su Evangelio de Romanos 10 en vez de Romanos 3. Ahora, pregunta, ¿cuál es el Evangelio? Primero de Corintios 15, 1 al 4, nos enseña claramente lo que es el Evangelio. Vamos aquí a Romanos, a Primero de Corintios 15 para ver el Evangelio. Y vamos a ver si habla aquí, Primero de Corintios 15, si dice que nosotros somos salvos por invocar de boca. Dice que debemos pedir en este pasaje o no. Y ¿sabes qué? La calle de Romanos ni menciona Evangelio, Primero de Corintios 15, 1 al 4. No habla de eso. Por eso yo quiero predicar bien el Evangelio. Y por esto me gusta enfocar en Romanos 3 más que Romanos 10. ¿Me entiendes? Primero de Corintios 15, 1 al 4, dice, Pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y el cual estáis firmes. Hay que recibir algo para ser salvos. No es lo que digamos que nos salva, es cuando recibimos algo. Y cuando recibimos, somos salvos. ¿Qué es que recibimos? Y dice que el cual estáis firmes. En inglés dice, donde estás parado, o donde has tomado como una posición firme. Dice aquí, como estáis firmes. Firme en el Evangelio. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Somos salvos por creer. Salvos por confiar o creer. No dice el Evangelio que somos salvos por boca y lo que digamos de boca. Ahora, no estoy en contra de oración, como mis enemigos dicen. Está bueno si uno ora. Pero, ¿qué tal si uno ora y dice, pido que me salve el Señor a mí? Y esta persona no tiene fe. ¿Es salvo? Claro que no. Tú tienes que entender lo que es el Evangelio y poner su fe en el Evangelio para ser salvo. Y lo que yo veo hoy en día, hay muchos que van a Romano 10, dando esto a un pecador, diciendo, esto es lo que salva. Entonces, ore conmigo. Y la persona dice, bueno, soy salvo por mi oración. Y piensa esta persona que la oración salva. No tiene fe en el Evangelio, ni en la sangre de Cristo. Tiene fe en su propia oración. Pensando que la oración salva. No, la oración no nos salva. Nos salva fe. Y aún más. Mira, dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero olvidé decir algo. Por nuestros pecados. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? ¿Cómo murió? Gracias a Dios murió por nuestros pecados. ¿Pero cómo murió? Por expiación de sangre. ¿Sabes qué? Fuera de la expiación de sangre, no hay remisión de pecados. Jesucristo tenía que derramar su sangre. Hebreos 9.22 dice, Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Jesucristo demanda sangre para pecado. Cuando uno peca, en el Antiguo Testamento, Dios dijo, yo no perdono a este pecado hasta que veo sangre. Dios odia el pecado. Y nadie puede venir o acercarse a Dios fuera de un sacrificio de sangre. Esto se llama una expiación. Y mire lo que dice, Romanos, bueno, vamos a Levítico 17.11. Según todo el consejo de Dios, lo cual es la Biblia, miramos a toda la Biblia y miramos que nadie puede ser salvo en ninguna parte de la Biblia sin sangre. En el Antiguo Testamento, la salvación o el perdón de pecados vino por derramar la sangre de un animal. Vino el Señor Jesucristo y ¿qué tal? Derramó su sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Levítico 17.11 leímos, Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces la sangre es lo que da perdón. No hay perdón sin sangre. Y tú tienes que recibir la salvación. ¿Qué significa recibir la salvación? Recibir por fe en la sangre lo que Cristo había hecho. Sangre derramado por mí, yo confío en esa sangre para ser salvo. Y en Levítico 4.35 habla de la expiación de sangre y que el perdón viene por medio de expiar sangre. Dios demanda sacrificio de sangre y no perdona a Dios sin sangre. ¿Ok? Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo somos sábados? Romanos 5.11 Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Jesucristo murió en la cruz para dar reconciliación para nosotros con Dios. Dios miró a la sangre del amado de Cristo y dijo, ok, cualquier persona que confía en esa sangre y recibe a esto por fe, ellos son salvos. Este es cómo ser salvos según la palabra de Dios. Este es el mensaje que todos deben predicar de cómo ser salvos. Mire Romanos 3.25 Romanos 3.25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de la justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces la salvación es por la fe en la sangre de Jesús. Y cuando nosotros confiamos por fe, confiar o creer, confiar en la sangre, recibimos, ¿qué? La salvación. Y somos salvos. Salvos por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Esto es el mensaje de la Biblia de cómo ser salvo. Y claramente miramos a este mensaje de salvación por expiación de sangre y por fe en aquella sangre. Miramos claramente en Romanos 3.25 Romanos 5.11 habla de cómo nosotros debemos recibir la reconciliación. La reconciliación recibimos por fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la sangre. Cuando nuestra fe está puesta en la sangre de Cristo, esto es cuando somos salvos. Así es la enseñanza bíblica. Mira también en Romanos 5.9 Romanos 5.9, mire lo que dice. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando por fe en la sangre aceptamos a Cristo, justificados, somos justificados. Justificados por fe. Ok. Esta es la enseñanza verdadera de la salvación. Esta es lo que debemos predicar. Para que todos puedan entender. Ah, es por fe en la sangre que somos salvos. Ahora, ¿qué tal si predicamos esta otra? ¿Qué tal si yo voy y yo solo llevo la calle de Romanos y nada más? Y después de dar uno, dos, tres, cuatro versículos, yo digo, ora, ora conmigo para ser salvo. Y la persona nunca escuchó de la sangre y su fe no está puesta en la sangre. Y la persona ora, oh, sálvame Señor. Pero su fe no está en la sangre. ¿Está salvo esta persona? Todavía no. No. Falta algo. ¿Qué es que falta? Fe en la sangre. No han recibido la reconciliación. Solo han pedido a Dios, sálvame por favor. Y la cosa que yo veo entre el cristianismo es muchos, y quizás ellos quieran hacer bien, pero están confundidos, o quizás engañados, o quizás solo ignorantes. Pero ellos van con un evangelio sin sangre, diciendo a la persona, mire, todo lo que haces con tu boca, no importa la sangre, no importa otra cosa, solamente conmigo, o repite la oración conmigo. Y si la persona lo hace sin fe en la sangre, la persona no es converso genuino. Falta algo. ¿Qué falta? La sangre. A ver si puedo explicar bien, pero según la palabra de Dios, la salvación es por fe en la sangre. ¿Dónde está la fe en la sangre? Si uno nunca mencionó la sangre, nunca predicó la sangre, y aún más, no enseña al pecador la importancia de confiar en la sangre. Dejó a esta persona perdido todavía. Y para mí esto es muy triste. Por esto yo quiero ser fiel en predicar Romanos 3. No es pecado hablar de Romanos 10. Hay buenas cosas en el capítulo 10. Pero hay que explicar bien que es la sangre que nos salva. Salvo por fe, y fe en la sangre. ¿Dónde está la fe? En este lado. En este lado, uno que está tomando solo Romanos 10.13 como su evangelio, nunca menciona fe. Dice, no, es por lo que tú dices. Hora conmigo y decir, salveme, Señor. ¿Dónde está la fe? No, no había la enseñanza de salvación por fe. Solo salvación por ahorrar. Yo recibo muchos correos electrónicos de gente que dicen, Don Roberto, antes de ser salvo, solo me enseñaron esto. Y cada noche, antes de acostarme, oré otra vez, Señor, sálvame. Oh, por favor, amén. Y me dicen, siempre tenían dudas si son salvos o no. Y me dijeron, Don Roberto, yo vi en sus videos en YouTube cómo ser salvo. Era por fe en la sangre expiada de Cristo. Y yo entendí, fui perdido yo, porque yo hice algo de boca, pero no creí de corazón. Por esto, Don Roberto, acepté al Señor. Ahora sé que soy salvo porque confío en su sangre. Nunca tenía dudas yo. Muchos correos electrónicos recibo de gente que me dicen esto. Entonces, claramente, yo veo la importancia más de capítulo 3 y 5 que versículo 10. ¿Por qué vamos a solo versículo 10 cuando hay mucho bueno en capítulo 3? ¿Por qué muchos hoy en día no mencionan la sangre? Bueno, Efesios 1.7 dice, en el cual tenemos reacción por su sangre, la remisión del pecado según las riquezas de su gracia. Es por la sangre que somos salvos. No por lo que digamos. Muchas veces hay gente que oran y piden la salvación, pero lo hacen sin fe. Son salvos. Ahora, uno puede ser salvo en oración, pero no es la oración misma que salva. ¿Entiendes eso? Pero hoy en día hay gente que están tomando Romanos 10.13, diciendo, todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Entonces ellos dicen, es la invocación que salva. Es la confesión que salva. Resuena católica eso, ¿verdad? Es lo que tú dices de boca que salva. No, 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 no. Es si has confiado de corazón o no en la sangre que salva. Tú puedes orar o repetir o invitar a Cristo a entrar en su corazón sin fe. Y en tal causa, no se doren salvos. Por esto debemos poner la énfasis en lo que debe estar en la sangre de Cristo. Recibir el sacrificio o la sangre de Cristo. Por fe. El primero de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuiste redemidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redemidos por la sangre de Cristo. Somos redemidos por la sangre. Fíjense, no hay ningún versículo en la Biblia que dice que somos salvos por lo que digamos con la boca. Dice siempre que la salvación es por fe. Te voy a mostrar poco más adelante. No es por la boca, es por fe de corazón. Muchos han dicho algo con boca, pero sin confiar de corazón. Para ser salvo, tú tienes que confiar de corazón. Puede pasar esto la misma vez que oras. Y a veces pasa esto. Yo he conocido gente que dice, Don Roberto, yo acepté al Señor en oración. Y oré, Señor, confío en su sangre para salvarme a mí. ¿Fui salvo yo? Yo digo, sí, porque confiaste de corazón en la sangre de Cristo. La oración no salvó, pero mientras que hizo la oración, creíste. Pero hablé con otros que me dicen, Don Roberto, nunca he escuchado yo el Evangelio. Nunca sabía yo nada de la sangre de Cristo. Solo me dio estos cinco versículos y me dijeron, repite conmigo. Y yo repetí, Señor, soy pecador, sálvame a mí. Y fui perdido. Porque no me predicaban el mensaje de confiar en la sangre. ¿Fueron salvos aquellos? No. ¿Cómo puede ser salvo si su fe no está puesta en lo que salva? La sangre de Cristo. Ahora, Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Solo podemos entrar al cielo por la sangre. Hebreos 10, 19, dice así que hermanos, Estamos teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Sin sangre no hay remisión. Sin sangre no podemos ser salvos. Nuestra fe tiene que ser puesta en la sangre de Cristo. ¿Por qué entonces tenemos muchos que solo van a Romanos 10, enseñando a Romanos 10 como ser salvo, y no están hablando de Romanos 3, 25, salvo por fe en la sangre? Que no están hablando de 5, 11, de recibir la reconciliación o la expiación. ¿Por qué no predican de la sangre hoy en día? Es que ellos tienen otro evangelio. Están tomando un solo versículo, Romanos 10, 13, y diciendo, Este versículo en sí mismo es el evangelio. No, no, no. El evangelio es este. Todo el consejo de Dios necesitamos. No podemos tomar un solo versículo de la Biblia, es decir, la salvación es según este un solo versículo. Todo el consejo de Dios es, sin sangre no hay remisión de pecados. Tenía que, bueno, ¿qué dijo Juan Bautista cuando vino el Señor Jesucristo? Aquí el Cordero de Dios. Él sabía que Jesucristo tenía que dar su sangre con un Cordero. Ahora, vamos a Romanos capítulo 10 para ver si puedo explicar mejor lo que estoy diciendo. Y lo que trato de decir es, hay los cristianos verdaderos buenos hoy que predican muy bien el evangelio ensangrentado y la importancia de salvación por fe en la sangre. Pero también tenemos otros que dicen que son cristianos que nunca mencionan la sangre. Nunca mencionan el evangelio. Nunca mencionan la importancia de confiar de corazón. Ellos solo dicen, si tú lo haces de boca, tú eres salvo. Estos son aquellos lobos que mencionó Pablo, que habían entrado, que tuercen la verdad. Que dicen, no, es lo que tú haces que salva. O repite, ellos quizás quieran decir lo correcto. Quizás en su mente están pensando, no, está bueno lo que predico, pero nunca han pensado. No, ¿dónde está la sangre? Ellos están en verdad predicando otro evangelio. Romanos capítulo 10, ¿qué dice? Ok, Romanos es un libro bueno. Y hay mucho en el libro de Romanos. Pero nosotros tenemos una ley. La ley de la primera misión de algo. Y si leímos todo el libro de Romanos, todo el consejo de Dios, miramos que comienza Romanos hablando de la salvación. Y en capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo que es por fe y fe en la sangre. Ok. La ley de primera misión significa que cada vez después que menciona algo, que habla de esto, aplica lo que está dicho después a lo que primeramente explicó. Ok. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 25, dice que es por fe que somos salvos, fe en la sangre. Entonces, todas las partes después, en el libro de Romanos, cuando habla de la salvación por fe, claramente Pablo está pensando y está diciendo que la fe es fe en la sangre. Miramos al capítulo 10 de Romanos y habla de fe, y sabemos que esto significa fe en la sangre de Cristo. Pero el capítulo 10 de Romanos empieza el apóstol Pablo hablando de Israel. Está escrito este libro a Romanos, Gentiles. Y en principio, capítulo 3, dice Gentiles, eres salvo por fe en la sangre. Capítulo 10 está hablando ahora, yo quiero hablar un poco de Israel. Y está hablando aquí, versículo 1, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Pablo está diciendo, yo quiero, yo deseo que Israel es salvo. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. El apóstol Pablo dice, mire, ellos faltan conocimiento. Hay algo que ellos no conocen. Y por no conocer algo, son perdidos. Entonces, por falta de conocer algo, todavía están perdidos. ¿Qué significa esto? La salvación no viene hasta que tú sabes o conoces algo. ¿Qué debe conocer alguien antes que pueda ser salvo? El Evangelio. ¿Qué tal si uno solo predica esto y termina con Romanos 10, 13, y nunca mencionó, 1 Corintios 15, 1 al 4, nunca mencionó la sangre? Bueno, la persona piensa, bueno, si hago algo de mi boca, soy salvo, y no confío en la sangre. ¿Es salvo? Pues no. Por esto es muy importante recordar, debemos predicar salvación por fe en la sangre de Cristo. Este es todo el consejo de Dios. Leímos, porque ignorando la justicia de Dios, eran ignorantes. Ignorantes, miren como solo predicar Romanos 10, 10, 13, todavía quedan ignorantes muchos de la importancia de confiar en la sangre. Yo quiero predicar bien el Evangelio, no solo un versículo tomado fuera del contexto. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Cree qué? Cree en la sangre. Cinco, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que aquellas cosas hiciera, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu dónde, corazón. Entonces la Biblia dice aquí, la justicia que es por la fe dice. ¿Sabes qué? La fe habla a Dios. Mire, Romanos 10, 13 dice, porque todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Pero la Biblia nos enseña claramente que la fe habla a Dios. Entonces es nuestra fe que invoca al nombre del Señor. Y si tú solo de boca invocas, oh Señor, sálvame, pero no tienes fe en la sangre, todavía no eres salvo. Falta la fe. Falta la salvación. Dice la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Entonces de corazón habla la fe y la fe habla a Dios. Versículo 8 dice, mas que dice, cercándote hasta la palabra, en tu boca. Y a muchos dicen, mire todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Y dicen, esto es por boca solo y solo por boca digas, sálvame y eres salvo. Pero no, yo falto de leer lo demás. Romanos 10, 18 dice, mas que dice, cercana te está la palabra en tu boca, coma, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Fe en que, según Romanos 3, 20, fe en la sangre. Ok, entonces tú tienes que confiar de corazón. Puedes salir de boca también. Pero que tal si solo de boca dices algo, pero no has confiado de corazón. ¿Eres salvo? No. Pero los que solo prediquen Romanos 10, 13, muchas veces dicen, mire es la boca que salva y si tú dices, Señor salve de boca, tú eres salvo. ¿Por qué omiten ellos lo que dice este versículo? Tu corazón. Es de corazón que confiamos en Cristo. Yo he conocido gente que anda puerta a puerta y dicen que son cristianos. Y dicen, no, no, no. Y dicen, pom, pom, pom. Mire, soy cristiano, quiero decirle, tú eres un pecador. Y Cristo quiere darte vida eterna. Todos mueren, tú vas a morir. Mire, ¿quieres ser salvo? Hay que invocar al nombre del Señor conmigo. Ahora mismo, ore conmigo. Y la persona dice, pues, ok. Y dicen, Señor, soy pecador, salveme, amén. Y la persona dice, soy pecador, salveme, amén. Y este persona dice, tú eres salvo, ¿qué pasa un buen día? Adiós. Y la persona está ahí diciendo, ok, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado aquí? Esta persona habló de boca, pero de corazón, ¿no? El corazón no aceptó al Señor. Solo ellos repitieron de boca, pero de corazón no confían en nada. Ni escucharon el mensaje de salvación por fe. Una vez en Honduras, estuve yendo, tocando puertas, y yendo a casa. Y conocí a una mujer, y yo dije, mujer, la Biblia dice tal cosa, y tal cosa, y tal. Y yo di muchos versículos, hablé de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en su lugar por sus pecados y todo. Y yo dije, ok, Romanos 10, 13, dice, todos en que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Mujer, ¿quieres ahora mismo invocar al nombre del Señor? Y yo estuve a punto de explicar, esto significa de corazón confías en lo que Cristo hizo por ti. Y no tuve la oportunidad de continuar. Ella me dijo, mire, mire, yo puedo repetir cualquier cosa. Yo puedo decir cualquier cosa que tú desees escuchar de mi boca. Pero si no es de corazón, no significa nada. Y ella dijo, definitivamente de mi corazón no quiero nada de ti. Ni lo que tú dices. Bueno, yo dije, wow, tú eres una mujer muy honesta. Perdida, pero muy, muy honesta. Y ella fijó, ella entendió lo que muchos hoy en día que dicen que son cristianos, ni entienden. La salvación no viene por lo que digamos solamente de boca. La salvación viene cuando uno está listo, dispuesto, de corazón, confiar. Y confía en la cosa correcta, la sangre de Cristo. Cualquier persona puede repetir cualquier cosa. Mi trabajo, mi obra como un misionero no es ir, es decir, oye conmigo. Lo que trato de hacer yo es predicar bien el evangelio en una manera que puedan entender. Mire, comenzamos nosotros en el libro de Lucas. Y Jesús dijo, yo quiero que tú puedas entender. La importancia es entender el evangelio. Yo no voy a ganar almas para ver cuántas oraciones pudieran hacer las personas en repetir conmigo. Yo voy a predicar el evangelio para ver cuántos entienden que la salvación es por fe. Y yo busco a los de corazón confían en la sangre de Cristo. Esta es la salvación verdadera. Mire, Romanos 10, 9 y 10. Que si confesar es con tu boca al Señor Jesús. Muchos dicen, mire, persiguió 13, porque todo aquel que invocara en el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí dice, con tu boca confesar es al Señor. Y hasta allí y no más. ¿Qué estás olvidando? Lo demás del versículo. Y creer es de tu corazón. Ve, la salvación no es solo lo que tú dices de boca. La salvación es cuando creer es de corazón. Muchos repiten una oración. Muchos piden la salvación, pero sin fe en la sangre. ¿Son salvos aquellos? No. La importancia entonces es, Romanos 3, 25. Oiga vos, esto nos salva sin fe en esta. Si tú has hecho esto sin fe en la sangre, todavía estás perdido. Por favor, confías en la sangre para ser salvo. Lo demás y más fuerte dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se hace confesión para salvación. Es la fe del corazón que nos salva. Que nos hace justo. Somos justificados por la fe. Y con la boca, cuando hemos recibido por fe, hagamos confesión. Con la boca, confieso. Ah, confiando en la sangre de Cristo, soy salvo. Esto es como pasó conmigo. Yo fui salvo el 29 de julio de 1992. Mi padre me explicó, me enseñó todo. Todo. El primero de Corintios 15. Muchos versículos. Y Romanos 3, 25. Dice, mi padre, ok. Entonces, hijo, ¿cuándo recibiste el Señor? ¿Cuándo fuiste salvo tú? Y yo confesé con mi boca. Ahora mismo, papi. Ahora mismo, padre. Porque confío en la sangre. Y el que Cristo derramó. Y nada más. Confío en esto. Fui salvo. No por lo que dije con mi boca. Porque yo confí de corazón. Muchos hoy en día omiten la importancia de confiar de corazón. Solo enfocando en la boca y lo que dices. Cuando la salvación viene. Cuando la fe está puesta en la sangre. Bueno. Mucho más. Versículo 13 dice. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ok. Muchos hoy en día dicen que esa palabra, invocar, significa pedir la salvación. Pedir es otra palabra completamente diferente. Invocar, según el contexto, lo que hemos leído. Es de corazón. Pero muchos dicen, no, invocar es de boca. No. Invocar es de corazón. Mira lo que dice 2 Timoteo 2.22. Y muchos hoy en día que dicen que son cristianos. Nunca predican que la salvación es confiar de corazón. Enfocan ellos solo en boca. Pero la Biblia dice, la cosa que trae la salvación es si tú has confiado o no de corazón en la sangre de Cristo. De corazón. 2 Timoteo 2.22. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. ¿Invocar de qué? De corazón. Hoy en día miramos a muchos que dicen, Romanos 10.13, Romanos 10.13. Hay que hacer esto para ser salvo. Y ellos dicen que invocar significa solo con boca. Ni leen el contexto de Romanos 10, ni leen lo demás de la Biblia. Todo el consejo de Dios. Porque la Biblia claramente enseña que invocar no es solo un asunto de la boca. Invocar es algo que viene de corazón. Hay que invocar en el nombre del Señor por fe de corazón. Uno puede de boca pedir, Señor, sálvame. Pero sin esa fe en la sangre de Cristo, no hay salvación. Hay que invocar de corazón, confiando de corazón en la sangre de Cristo. Esta es la enseñanza bíblica. Otra cosa que habla la Biblia de invocar. Vamos a Salmos 145. Yo me gusta explicar esto. Porque yo veo hoy en día muchos que dicen que son cristianos. Que están engañando. Una vez yo he querido enseñar una predicación. Intitulado, Ganando o engañando a almas. Algún día quizás predicaré esto. Ganando o engañando a almas. Muchos van, y en vez de ganarlos de verdad por este mensaje de salvación por fe en la sangre, muchos van engañando. Enseñando. Miren, solo por tu boca digas esto y tú eres salvo. Y ellos no enseñan que según la Biblia es en lo que tú crees que salva. No lo que solo dices. Primero, bueno, Salmos 145, 18. La palabra dice así. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. En inglés dice de verdad. De verdad. Entonces, hay que invocar al nombre del Señor correctamente. Hay que invocar de corazón. Y de corazón por medio de fe en la sangre. Esto es como ser salvo. Y de verdad, o de veras, como dice aquí. Lo que he hecho hoy, yo, es enseñarle como de verdad invocar el nombre del Señor. No es por invocar solo de boca. Tienes que invocar de verdad. La verdad es, invocar significa de corazón por fe en la sangre expiada de Cristo. Sin esta fe en la sangre derramada, no hay salvación. No hay. Mucho más dice aquí. Una cosa interesante, ¿verdad? En inglés, invocar al nombre del Señor, es decir, call upon the name of the Lord. y muchos en inglés dicen, todos los que call upon the name of the Lord, invocar al nombre del Señor, son salvos. Aquí tenemos un himnario, y dice, hay que tener cuidado, porque mañana puedes invocar en vano. En el himnario, hasta el himnario explica lo que estoy diciendo yo. Hay gente que quieren invocar al nombre del Señor, pero invocan en vano. ¿Qué significa? Que ni son salvos. Porque cuando invocan al nombre del Señor, no lo hacen de verdad, no lo hacen según las escrituras, por fe, y no lo hacen de corazón. Solo repiten algo, o dicen algo de boca. Y si uno invoca de boca, y no de corazón, no es salvo. No es salvo. Pues mucho más aquí que quise decir yo. Mateo 14. No hay ningún versículo en la Biblia, que dice que somos salvos, por pedir la salvación. Muchos hoy en día, toman Romanos 10.13, y dice, bueno, invocar significa pedir. Entonces, si tú de tu boca dices, Señor, pido la salvación, tú eres salvo. Y ellos van, a pasajes como Mateo 14. Para apoyar su enseñanza antibíblica. En que ellos completamente olvidan la importancia de confiar de fe en la sangre de Cristo. Ellos prediquen un evangelio de lo que tú haces de boca. No el evangelio verdadero de la Biblia de confiar de corazón en la sangre de Cristo. Entonces, Mateo 14.28, yo he escuchado muchos predicadores enseñando esto. Diciendo, mira este pasaje de la Biblia, esto es como ser salvo. Miren lo que hizo Pedro. Jesucristo está caminando allí en las aguas. Y Pedro quería caminar también. En versículo 29 de Mateo 14, Pedro dice, y él dijo, ven, Jesús dijo, Jesús dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro, de la nube anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. y habla de cómo él, él anduvo en las aguas. Mira versículo 30, más viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y hay gente que hoy en día dice que son predicadores, que dicen, y tú también puedes ser salvo hoy. Romanos 10.3, y todos que invoquen el nombre del Señor, salvo. Solo tienes que decir, Señor, sálvame, y tú resalvo en este mismo instante. Y yo miro a esto, y yo digo, qué sonso, qué dundo, qué ignorante, los que prediquen así. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la enseñanza de fe de corazón? Y hasta ahí lea aquel personal. Si leímos lo demás, mire lo que dice, porque ellos no leen lo demás. 31, y al instante, Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le dice, oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Regañó el Señor Jesucristo a Pedro, diciendo, tuve boca, dijo, sálvame, pero faltaba la fe. ¿Dónde estaba tu fe? Salvo es por fe, no por lo que tú dices de boca. Ahora, no es pecado que uno quiere ser salvo, pero la salvación no, viene porque tú dices, sálvame. La salvación viene por la fe. Cuando confías, su corazón habla con Dios. Su corazón emboca, y la salvación es por fe de corazón. Terminaremos con esto. Hebreos capítulo 12. Fui un poco largo, ¿verdad? Pero, hoy en día, yo veo muchos que dicen que son cristianos, que no entienden la diferencia entre Romanos 3, 25, y Romanos 10, 13. Muchos hoy en día, solo quieren enseñar la calle de Romanos, y Romanos 10, 13, parece como si fuera el evangelio, en su, en su totalidad. Esto, olvida la sangre. Esto, olvida la corazón. Esto, olvida la fe. Esto es decir, no solo como Pedro, de boca, Señor, sálvame. Pero tú no eres salvo, hasta que por fe, aceptas. Y hay miles de versículos en la Biblia que dicen que somos salvos por fe. Jesús 2, 8, 9, porque por gracias somos salvos por la fe, y es de honor a nosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe que somos salvos, no por obras. No lo que digamos, es porque hemos confiado en lo que Cristo hizo por nosotros. Terminaremos con Hebreos capítulo 12, versículo 23. El apóstol Pablo dice, A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a dos, el juez de todos y los espíritus de los justos hechos perfectos. Hablando del apóstol Pablo a la iglesia, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. Está hablando de la sangre de Cristo, y menciona la sangre de Abel. Recuerda que cuando Caín mató a su hermano Abel, la Biblia dice que Jesús dijo, Mire, la sangre de tu hermano Abel, grita, llama, me emboca del suelo. Dios escuchó, y era como si tenía voz, la sangre, esa sangre derramada. Pero aquí dice que la sangre de Cristo habla mejores cosas que la de Él. La Biblia dice que la sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús está gritando, Mire a mi sangre, mire a mí, esa es la salvación. Lo que Cristo hizo, Él tenía que hacer, porque sin derramamiento de sangre no hay salvación. La sangre grita, y la sangre dice, hay que confiar en mí para ser salvo. Mire lo demás que dice aquí. Veinticinco, mirad que no recuséis, recuséis, rechazas, rechacéis, no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparán, que recusaron al que hablaba de la tierra. ¿Quién hablaba de la tierra? El versículo antes dice la sangre, la sangre de Cristo está gritando de la tierra, diciendo, el inocente murió por los injustos. La salvación es por medio de la sangre. Por recibir, por fe, la sangre de Cristo, recibes la salvación. Y la Biblia dice, hay que tener cuidado. Los que rechazan a esa sangre, ¿qué tal? No escaparán. Dice aquí, muchos menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. Yo he tratado hoy de explicar bien lo que es la salvación. Según la palabra de Dios, la salvación no es por obras, no es por lo que hagamos o decimos. Pero hoy en día, muchos quieren cambiar el Evangelio. Y en vez de predicar el Evangelio correcto, primero de Corintios 15, 1 al 4, lo cual habla de la sangre de Cristo, porque Cristo tenía que derramar su sangre cuando Él murió por nuestros pecados. En vez de predicar todo esto, muchos quieren decir, no, no, es mucho trabajo predicar esto. Yo solo voy a predicar Romanos 10, 13. Es decir, si tú embocas al nombre del Señor, tú eres salvo. Y ellos han inventado y comenzado su propia religión y su propia enseñanza que muchas veces deje al pecador dos veces más el hijo del pecado y el hijo del infierno que antes. Porque la persona está pensando que eres, que eres un cristiano por lo que Él había dicho y no está confiando en la sangre de Cristo. Para mí, esta es una cosa muy triste. Y como un predicador verdadero de la palabra de Dios, mi deseo es predicar bien el Evangelio. Y quiero mostrarte que la salvación en verdad es por medio de invocar al nombre del Señor. Todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Pero yo quiero explicar, aclarar, que la salvación según la Biblia es invocar de corazón. Y el corazón es lo que invoca cuando el corazón tiene fe en la sangre de Cristo. Si tú invocas al nombre del Señor sin fe en la sangre, tú eres perdido todavía. Tú tienes que invocar de verdad, de veras, por fe en la sangre. Invocar de corazón por fe confiando en la sangre de Cristo. Invocar solo de boca sin fe estás perdido todavía. Pregunta, ¿eres cristiano tú? Yo he conocido muchos, hasta en internet hay gente que atacan a mí. Dicen, Don Roberto es un malo y falso profeta porque él predica de la sangre. ¿Qué es esa cosa? Dicen. No, si tú solo dices salve al Señor, tú eres salvo. ¿Por qué no quieren mencionar la sangre de Cristo? Cuando la Biblia habla de eso. He mostrado hoy que la salvación es por fe, por invocar de corazón, invocar de fe, por fe en la sangre de Cristo. Ahora quiero que piensas tú, ¿eres salvo o eres perdido? ¿Eres tú uno que ha invocado de boca y no de corazón? Pues entonces eres perdido todavía. ¿O eres tú uno que ha de corazón invocado al Señor? ¿Eres tú uno que estás confiando en la sangre de Cristo? Entonces tú eres salvo. Pero hay que decidir. El rapto viene pronto. Yo no quiero que quedas aquí. Pero si viene el rapto y no vas, ya vas a entender o no. Esto es el porqué. Solo invoqué de boca. Nunca creí de corazón. Bueno, vemos por el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós. Gracias.